Estoy grabando. Vale, guay. ¡Hombre, de cara! Ya sé. No te cojo entero, entonces. Que eres muy grande. ¿Por qué tu DNI tiene un agujero? No tiene ningún agujero. El mío no tiene esto. Sí, porque es algo... ¿Y lo vas a cortar? ¿Por qué lo vas a cortar? ¿Porque es español o algo? Esto es algo reivindicativo. Me había cortado un dedo al final. No. No va a hacer baile. No es tu salud, eh. Ya, hostia. Está cortando. Pero si no está calucado, pero no. Voy a estar hinchado en el libro. Un nacionalista corta su carnet.